Regresan los vídeos tradicionales aquí en el rincón de Giorgio Hoy. Veremos todos juntos una historia de esas que os ponen los pelos como escarpias. El protagonista es nada más y nada menos que un youtuber que en el año 2017, hace muy poquito, cometió un crimen atroz en su lugar de trabajo. Este es un relato de un descenso a la locura más absoluta de la degeneración de la psique, de cómo una persona en principio normal puede acabar cometiendo cualquier absoluta barbaridad. Sin más preámbulos, conozcamos el caso de Randy Steyer y de cómo un youtuber filmó poco a poco su transformación en un monstruo. Randy Robert Steyer nace en el año 1992 en Pensilvania, Estados Unidos. Nace en una familia relativamente normal, una infancia otra vez relativamente normal. Era un chico introvertido, creativo, un poco excéntrico, un poco extraño. Le encantaban los dibujos animados. Podía pasarse literalmente decenas de horas consecutivas encerrado en su habitación viendo cartoon tras cartoon. Hasta aquí tendríamos el perfil de una persona introvertida con ciertas actitudes o aptitudes incluso artísticas como tantos otros. Y más en estos últimos años donde cada vez más gente joven pasa muchísimas horas en su casa y donde la vida social de calle, de a pie, poco a poco se está perdiendo o si más no, se está reduciendo una barbaridad. Por este mismo motivo, por este carácter retraído extraño, Randy tenía físicamente muy poquitos amigos y sus grandes allegados en su gran parte eran online. Y es que la parte online sería muy importante en su vida, no tan solo por el tema de las amistades, sino también como parte fundamental de desarrollo de su personalidad. Desde muy chiquito se obsesiona con la creación de vídeos en YouTube. Randy fue literalmente uno de los primeros youtubers. Ya en 2008 y siendo un crío subía sus primeros vídeos. Decenas, cientos de vídeos en su gran parte están perdidos, pero ya ahí subía contenido. Vio YouTube como una especie de ventana donde podía proyectarse, donde esa timidez que él tenía, esa dificultad para comprender a los demás cara a cara desaparecía. Comenzó en esa época pues a convertirse en YouTuber, que hacía vídeos tanto de blog como también gameplays, contenido más o menos normal. Sí que es cierto que ya en sus primeros vídeos, o en vídeos muy antiguos, del año 2011, 2012, se pueden encontrar trazas extrañas, cierta ideación, fijación con la muerte, con la violencia, con los disparos. Pero todo de forma muy difusa y que también te puedes encontrar en otros personajes que no han hecho ningún tipo de crimen y que no se han vuelto locos. Desde luego no fue el caso de Randy. Una de las cosas que más me aterroriza o que me deja en shock de este caso es cómo realmente puedes ver en sus vídeos de forma totalmente palpable, de forma grabada. Y esto es lo tristemente mágico, no tan solo de este caso, sino también de la vida en la que vivimos actualmente, donde todo está constantemente siendo grabado. Puedes ver perfectamente cómo su cabeza se va yendo cada vez más y más. Puedes ver, y veremos después todos juntos en una serie de vídeos que he seleccionado, una caída al infierno, al abismo más profundo de la mente humana, que lo llevó a hacer a una persona, en teoría, retraída, tímida, poca dada, a la violencia, a cargarse a tres compañeros suyos de trabajo a tiros de escopeta. Tenemos que hablar de un elemento clave en esta historia. En un momento indeterminado de su adolescencia, no se sabe exactamente cuándo, empieza a obsesionarse con una serie de dibujos animados, que yo desconocía la verdad, que se llama Danny Phantom. Serie de Nickelodeon creada por Butch Hartman, que fue también el creador de una serie maravillosa llamada Johnny Bravo, uno de mis dibujos animados preferidos de hace muchos años, este sí que lo conozco. En teoría, Randy era fan de varias de las creaciones de Butch, pero con Danny Phantom se obsesionó compulsivamente, sobre todo, con un personaje que no era ni protagonista, una villana llamada Amber McClane. Una chica fantasma chulilla, rockera, que iba contra las reglas, se quedó absolutamente embobado, obsesionado, loco, no sé si de alguna especie de amor extraño o de ficación psicopática. Algo pasó cuando descubrió a este personaje que no se lo podía quitar de la cabeza. Su habitación estaba llena de pósters de ella, no paraba de dibujarla. Incluso creó una serie animada, y es que el chico, dentro de todo lo malo que pudo llegar a hacer, era una persona con un talento creativo bastante grande, que comunicaba bien. Pues creó él solo una serie llamada EGS, cuya protagonista, bueno, cuya todas casi las protagonistas, eran esta misma chica, esta Amber, en diferentes formas, en la que la animación, aunque en un principio podía parecer para niños, para nada, las historias siempre terminaban con alguien asesinado con un tiro en la cabeza, en la introducción propia ya veréis lo que pasa, con un personaje que él creó en ese momento, que se llamaba Andrew Blaze, que sería también el inicio de una despersonalización propia, brutal, llegó a creerse que era este personaje realmente. Bueno, luego os explico un poquito más de la psique de este chico, que es cuando se complican mucho las cosas. Empezó a hacer vídeos cada vez más extraños, la gente no comprendía nada, estábamos viendo el descenso, lo vuelvo a repetir, a la locura de una persona en riguroso directo. Os he comentado que él creó un personaje, un alter ego, que era Andrew Blaze. Pues Andrew Blaze, yo creo que se le inicia un poco de su ideación de despersonalización, que es algo muy extraño si no lo has sentido, y yo mismo te lo podría explicar, pero realmente si no lo vives, no sientes exactamente lo que es, pero es como que tu propio cuerpo no forma parte de tu ser, es algo muy extraño. Empezó a tener la creencia de que en realidad él no era él, sino que dentro tenía el fantasma de una chica, que seguramente sería Ember o algo muy parecido, que vivía dentro de él mismo, por lo que él no era un chico, en realidad era una chica, era el espíritu de una chica, y empezó a buscar maneras de poder realmente convertirse en ese propio fantasma. Un amigo personal de Randy declaró, después de que pasara lo que os comentaré de aquí muy poquito, que Randy le había confesado, pues esto, ¿no?, que en realidad era una chica fantasma, y que la única forma de que eso terminara bien para él era o matándose, o matando a la gente que trabajaba con él, porque de alguna forma así se cumpliría una especie de pacto del alma que había ahí dentro, y podía pasar al siguiente nivel. No tiene ninguna lógica, pero no tenéis que buscarle lógica. Él estaba enfermo, profundamente enfermo, así que Randy decidió pasar a la acción. Todo esto, según su amigo, un día Randy cogió una moneda y decidió lanzarla. Esa tirada de moneda marcaría su destino. Cara se mataría en un momento próximo, Cruz mataría a sus compañeros de trabajo. Randy estaba trabajando en un supermercado bastante grande, llamado Waze, que está en Pensilvania. Iría un día ahí y se los cargaría a todos para después, pues, matarse él mismo y de alguna forma cumplir ese trato del alma. Tiró la moneda y al final salió Cruz, por lo que tenía que cargarse a sus compañeros de trabajo. Esto no fue algo inmediato. Lo pensó bien, compró las armas, lo preparó, desapareció un poquito de las redes, de YouTube, de Twitter, para volver unos días antes. Y en su Twitter, que por supuesto ya no existe en su cuenta, no la busquéis, porque todas las que hay son cuentas falsificadas, o cuentas de personas que quieren hacerse pasar por él por la fama, etc. Subió vía Mediafire una serie de vídeos llamados las Suicide Tapes, las cintas del suicidio, donde se despedía, pues, de sus padres, explicaba lo que iba a hacer con todo lujo de detalles, incluso mostraba las armas. ¿Sabéis qué os digo? Que vamos a ver algunos vídeos de Andrew Blaze, Randy Steyer, porque he conseguido encontrar estos vídeos. No me ha costado tampoco mucho, no voy a mostrar nada fuera de lugar, pero sí que me gustaría que viéramos ya, todos juntos, la evolución, el descenso a los infiernos de este chico, y al final, pues, os contaré lo que hizo y su final. Este es un vídeo del año 2008. Ya os lo digo, fue de los primeros youtubers, y vemos a un chaval de unos 15 años aproximadamente, pues, siendo el tonto, con un colega, no hay mucho más que contar, la caridad es 4,3p, es lo que era en esa época de YouTube, y vemos, pues, a un adolescente haciendo tonterías más sin demasiado misterio. Avancemos un tiempo, y nos vamos al año 2010. Aquí tendría unos 17, 18 años, y... Es un vídeo que, si os fijáis, pues, de un chico que habla completamente normal. Creo que el canal en ese momento se llamaba Ask Pioneers o algo así. Y está como interactuando con la gente, pues, seguimos viendo algo normal y corriente. Pasamos un tiempo, ¿no? Avanzamos unos cuantos años, y aquí llegamos al punto del EGS, que es ese cartoon que él creó, y aquí vemos, ¿no? Pues, al mismo personaje con diferentes colores, esta chica es el fantasma Ember, Ember McLean, y aquí, pues, ya hizo unas historias, hay muchos episodios, ya os digo, todos con un final muy macabro, muy extraño, y os voy a poner un fragmento de la introducción. A lo mejor quito la música, porque no sé si tiene derechos de autor, o la hizo él mismo, pero veréis que lo que sería la animación, para ser una persona sola que lo ha hecho, no está mal, y que el chico tenía cierto talento, lo pondré un poquito desde aquí, una canción así, puncarrilla y tal, todas el mismo personaje, formando parte de este grupo, aquí ya estáis viendo cosas, ¿no? Overdose, autopsia, este es Andrew Blaze, ¿vale? Es como se ve a él mismo. Vale. En el, en la introducción de esta animación, que tú podrías decir que es para niños, sale él pegándose un tiro en la cabeza. Si de forma así cartoon, no es algo gore ni algo desagradable de ver, pero que ya en una animación así, salga el creador, el protagonista, pegándose un tiro en la cabeza, yo no sé si alguien llegó a verlo, alguien con cierta importancia, o alguien famoso, pero creo que esto es un aviso, fijaos que salen los personajes, una de ellas con la pistola, creo que esto es un aviso de, ¿qué cojones está pasando aquí, no? Aquí de forma muy cartoon, pues lo acababa como vaporizando, que esto no es tan impactante como lo de la intro, pero hay muchos episodios, no voy a ponerlos ya, en los que, pues, se acaba con un disparo en la cabeza, que no es de forma muy gore, pero sí, claro, se ve como la cabeza ahí queda con el agujero, y la sangre y todo. A raíz de que en algunos de los vídeos estos de EGS, salía el mismo, pues disparándose, todo era muy macabro, mucha ideación sobre la muerte, pues la gente empezó a decirle, recuerdo que este chico tenía sus fans, es decir, no estamos hablando de un youtuber con 14 seguidores, no digo que fuera una persona viral, pero una persona que tenía su comunidad, gente que lo seguía, y que le gustaba lo que hacía, y le empezaron a preguntar, oye, Randy, ¿estás, o Andrew, no sé cómo quería que lo llamara en ese momento, estás depresivo, ¿qué te pasa? ¿por qué? Es el reino. Y ahí él explica realmente que se tiene que diferenciar la creación de la realidad, que él para nada está depresivo, que no tiene ningún problema mental, y que todo esto es una mierda, que la gente se está haciendo películas. ¿Por qué la gente pone palabras en tu boca? ¿Por qué la gente pone palabras en tu boca? Lo típico. Esto es algo que me da la mente. Curiosa lección de palabras, ¿no? Es algo que me peta la cabeza. Como veremos, es una muy curiosa lección de palabras. Demanded comentarios que he tenido, o mensajes, diciendo, ¿sabes? Estaba preocupada por él, porque de cómo estoy en tus videos. Oye, ¿te pasa algo? Mensajes privados, ¿estás bien? Realidad. Esto es entretenimiento. Esto es ficción. Esto es ficción. Esto es un script. Que hay un guión. Vale. Bueno, él aquí está intentando explicar que todo esto es simplemente, pues, una mentira y una cosa para divertir a la gente. Está claro que no. Que la realidad no era esta. Bueno, aquí empezamos a ver ya el descenso a comportamientos extraños. No sé si voy a poner a poner la música, porque creo que esta sí que tiene que tiene copyright. Pero bueno, se ve él haciendo un lip-sync. De una forma un poco extraña. De una canción que no la sé colocar, pero no me extrañaría que fuera de la serie esta, de Danny Phantom. Vamos viendo que el comportamiento es cada vez más extraño. Este es otro video. Ya estamos en la... Fijaos que ya tiene cara más de mayor, ¿no? Ya estamos en la última época. Esto debe ser... 2015. Este es un video de unos dos minutos y pico de duración con una música muy tétrica y en la cual él va diciendo cosas, por supuesto con Embers detrás. ¡Gracias! Y este es uno de los últimos vídeos que hizo en el canal normal. Bueno, haciendo un poco de cachondeo con el dinero que le pueden donar, etc. Este es uno de los últimos vídeos que él hizo en su canal normal, digamos. Porque luego hubieron las suicide tapes que hay los vídeos oscuros, digamos. Pero vamos a las cintas, vamos a decir, prohibidas. Las he encontrado. Tampoco no es que, ya os digo, me haya costado la vida. No mostraré nada extraño porque no os penséis que las cintas son muy explícitas gráficamente. Para nada. Simplemente es él hablando, a veces durante horas. La peligrosidad, más que en lo que se ve, es en lo que dice, ¿no? Voy a seleccionar fragmentos muy cortitos. Este es el último vídeo que hizo donde salía él. Es un vídeo de una hora y media de duración. Bueno, él hace como broma de, pues, las caras que hacía, además de chavalín, como así un poco de risa. Y es, pues, una hora y media de despedida, de pedir perdón, de decir que cómo ha pasado lo que ha pasado. Aquí aún no ha matado a nadie. Pero quedan literalmente tres días para que lo haga. Este es su último vídeo hablando. Pero luego hizo un par de vídeos, que son muy creepy, que no os voy a poner porque tampoco no es que aporten visualmente mucho. Donde hizo una ruta con, entiendo que con el móvil o con alguna videocámara, de el sitio donde trabajaba el supermercado, que era bastante grande. Y sin mostrar, pues, nada de disparos ni tal. Sí mostraba lo que iba a hacer cuando matara a sus compañeros. Sin duda, el vídeo más perturbador de todos es este, que se llama The Plan. El plan donde detalla con todo lujo de detalles lo que haría cuando llegara al supermercado. Este es un vídeo de una semana y pico, dos semanas antes de hacer lo que hizo. Y explica perfectamente todo lo que va a hacer. Lo tiene calculadísimo. Lo explica con una frialdad alucinante. Y estas son las armas realmente que utilizó. Es un vídeo de más de media hora. Pues eso, donde con una frialdad extrema explica lo que va a hacer y lo hizo. ¿Qué hizo? Bueno, pues, una noche, él trabajaba a veces en el turno nocturno. A la una de la madrugada se presenta, lleva dos escopetas. Una, que es la que utilizaría, y la otra por si tenía algún problema con la primera. Se encasquillaba, etc. Se presenta como siempre, las lleva escondidas en una bolsa. Habla con, bueno, con su supervisor y todo. Cuando el supervisor se aparta, bloquea las dos puertas que hay. Quedan todos encerrados. Saca la escopeta y mata a sus tres compañeros. Quedaba un cuarto, que vais a ver que es alucinante lo que pasa con ese cuarto. Aterrador se queda corto. Había otra persona ahí que estaba trabajando. Como estábamos en horario nocturno, no había nadie, casi nunca. Llevaba los auriculares puestos con el volumen a tope. Tan fuerte que no escuchó ni un disparo. Todo esto se registró en las cámaras de vigilancia. Randy se acercó por detrás a ella, que estaba en ese momento colocando etiquetas, sin darse cuenta de que su vida corría un peligro extremo. Randy se paró detrás de ella, la miró durante unos 5 o 10 segundos. Ella se levantó, se fue a otra sala y él, por el motivo que sea, decidió no matarla. Nunca se sabrá cuál fue el motivo. A lo mejor le caía bien, a lo mejor no se puede teorizar. Pueden ser 30.000 cosas. Empezó a disparar Randy a diferentes utensilios de la tienda. En ese momento la compañera se dio cuenta, se encerró en una habitación, llamó a la policía. Él seguía disparando. Llegó a disparar 57 veces y, finalmente, se puso en una esquina, se apuntó la escopeta y, como él había predicho también, se mató. Fue un caso, ya os podéis imaginar, ¿no? Que tenía todos los elementos del drama más absoluto, más auténtico. Un chico joven, sin antecedentes penales, encima, youtuber, una persona con fans, una persona creativa que había hecho esta absoluta barbaridad. Este mismo amigo, que fue el que relató varias cosas íntimas, más o menos íntimas, de Randy, explicó también una cosa terrible y es que Randy, dos días antes de el asesinato, le envió un mail a este amigo donde le dijo, qué pena que no vivas cerca de mí porque si no también te hubiera matado, porque para Randy matar en ese momento no era algo malo, era algo que tenía que hacer y que no era ninguna especie de drama. Este chico no pudo leer el mail hasta unos días después cuando miró la carpeta de spam, porque al contener la palabra matar, el propio sistema de correo había determinado que eso era un correo no permitido y lo escondió. Cuando revisó simplemente la carpeta de spam, vio el mensaje de Andrew Blaze, así se hacía llamar en los mails, donde decía eso, ojalá hubieras vivido cerca porque te hubiera matado también. Nunca sabes cuando alguien puede tener un problema así, porque el humano, por desgracia, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas taras. Y cuando la tara es física es algo muy evidente, pero cuando la tara es mental puede llegar a provocar cosas así. Ha sido un auténtico placer estar de nuevo en este tipo de vídeos. Amigos, suscribiros si os ha gustado, dadle a like, compartid este vídeo con vuestros amigos, familiares, con quien sea, cualquier muestra de apoyo es muy buena para mí y me ayuda a motivarme para seguir haciendo cosas aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo muy grande, a rockear siempre. Hasta luego.